Bueno, vamos a comenzar a desmenuzar un poco lo que pasó esta mañana. A las 9.30 en la sala número 17 del anexo del Palacio Legislativo se dio esta reunión. Es el primer contacto del gobierno con la bancada de legisladores del Frente Amplio, tanto los senadores como así también los diputados. Y es la primera vez, además, que el Poder Ejecutivo entrega a la ciudadanía toda, en realidad, en público, lo que son las cifras, los números que maneja este proyecto de rendición de cuentas. Que es el segundo, debemos decir esto, de este gobierno de Tabaré Vázquez, porque como ustedes saben, el proyecto de rendición de cuentas fue debido en dos partes durante esta última etapa. Por eso es que este es el último proyecto que se presenta para el final, ya para el cierre de este periodo de gobierno, el tercero consecutivo del Frente Amplio. Y precisamente hoy, el ministro de Economía, Danilo Astori, encabezó el grupo del equipo económico que se reunió con los legisladores del Frente Amplio y entregó los números. Y para comenzar a desmenuzar alguno de ellos, vamos a presentarles esta placa, en donde tenemos, de alguna forma, cuáles son los números globales que presenta la rendición de cuentas, que tendrá un incremento del gasto de unos 4.700 millones de pesos, que tendrá 1.700 millones de pesos de esos 4.700 en gastos ya comprometidos, y que el resto, los 3.000 millones de pesos restantes, van a ser para financiar prioridades del Frente Amplio. Evidentemente, cuando uno plantea prioridades, aquí aparece la educación, aquí aparece la seguridad, lógicamente, después de lo que hacer. Por ejemplo, les anunciábamos aquí, en el piso de BTV Noticias, las declaraciones de Mario Lallera, el director nacional de Policía, el diario El Observador, el 12 de mayo de este año, fue un antes y un después en el tema seguridad en nuestro país, y eso, evidentemente, también ha cambiado en cuanto a prioridades en el proyecto de rendición de cuentas, porque podríamos decir perfectamente que hoy la seguridad pública en este proyecto de rendición de cuentas va luego de la educación, y tal vez por delante de la salud, de la vivienda, que son otras también de las prioridades que ha manejado el Poder Ejecutivo para este segundo proyecto de rendición de cuentas. Y hablando de educación, hoy el ministro de Economía, Danilo Astori, confirmó que la educación en este proyecto de rendición de cuentas, que va a ingresar el próximo 30 de junio al Parlamento, va a tener un incremento de un 5 y algo más por ciento del Producto Bruto Interno. Esto significa, primero, que no se llega al 6 por ciento del Producto Bruto Interno que pedían los sindicatos de la educación, pero que se llega lo más próximo posible. Así lo dijo el propio Astori con respecto a lo que planteaba el gobierno del Frente Amplio y también el programa de gobierno del Frente Amplio cuando volvía a asumir, en este caso, Tabaré Vázquez en su segundo periodo. Así lo dijo Astori esta mañana en el anexo del Palacio Legislativo. La estamos cumpliendo. Estamos tendiendo hacia esa cifra, o sea, haciendo lo que dice el programa. Ya estamos en una cifra superior a la que teníamos en el comienzo del periodo de gobierno, superando el 5 por ciento. Y, por lo tanto, entendemos que estamos cumpliendo con esa trayectoria de tender hacia el 6 por ciento. Esa fue la explicación de Astori, de decir por qué el gobierno no llega al 6 por ciento, pero tiende a ir hacia el 6 por ciento, pero queda en un 5 infracción. Vamos a conocer números que tienen que ver con respecto al proyecto de rendición de cuentas para la educación, específicamente hablando. Vamos a repasar estas dos placas. Primero, cuando manejamos las cifras. Bueno, este presupuesto para la educación maneja, atención, 1.942 millones de pesos para la ANEP, 430 millones de pesos para la UDELAR, 50 millones de pesos para la UTEC, un total de 2.422 millones de pesos. Entonces, es el presupuesto previsto de la educación. Ahora, hagamos un comparativo. Hagamos el comparativo de hasta dónde llegó a fijar el gobierno de Tabaré Vázquez cuando asumía el Frente Amplio allá a la presidencia por el año 2005 y hasta dónde llega con este proyecto de rendición de cuentas. Allá por el 2005, en el primer gobierno de Vázquez al frente, se llegó a un 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno. Ahora, en este 2018, 13 años después, se llega en este segundo gobierno de Tabaré Vázquez a un 5 por ciento infracción del Producto Bruto Interno. En ningún momento se llegó al 6 por ciento, que fue una de las prioridades que manejó el Frente Amplio en sus programas desde que asumió hace 13 años atrás, precisamente, al frente del gobierno de nuestro país. Pero fue avanzando. Eso sí, en 13 años, el avance fue de un 0,5 por ciento del Producto Bruto Interno de que el primer periodo de gobierno de Tabaré Vázquez al actual que ha sido presentado en la jornada de hoy a los legisladores del Frente Amplio. Eso fue, entonces, lo que se manejó hoy en cuanto a cifras por parte del Poder Ejecutivo. Repasemos, entonces, ahora las primeras reacciones. Hoy nosotros nos dirigimos hacia la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES, que a esta hora está reunido con secundaria, precisamente, y que van a preparar, de alguna forma, la batería de reacciones con respecto a lo que será una reunión del Consejo Superior Tripartito del Sector Público que se va a desarrollar a partir de las 15 horas en la jornada de mañana viernes, en la Dirección Nacional de Trabajo. Y donde, evidentemente, va a estar sobre la mesa todas estas cifras que se han manejado por parte del proyecto de rendición de cuentas. FENAPES, lo primero que dice es que el gobierno violó la negociación colectiva, la cual el propio gobierno ha impulsado en el último tiempo. Escuchemos a Emiliano Mandacen. La profunda preocupación por la violación de la ley de negociación colectiva. Nosotros tenemos un Consejo Superior del Sector Público mañana. Nosotros vamos a esperar el anuncio ahí para hablar en forma mucho más precisa de los números porque no nos manejamos por trascendidos de prensa o por conferencias de prensa, nos manejamos en los ámbitos bipartitos. Preocupante que el propio ministro y que el propio Poder Ejecutivo no sean respetuosos de la ley que ellos ayudaron a impulsar ni bien asumido el primer gobierno del Frente Amplio. Es una gran preocupación y llamará a la reflexión, pero no entendemos esta forma de proceder. ¿Por qué se viola por ustedes? Y porque vos tenés un espacio de negociación donde debes anunciarle a los trabajadores, primero que nada, que son los que están negociando y trabajando el tema presupuestal, los números concretos. Yendo directamente a la cifra, no se llega al 6% que es lo que se pide. 5% infracción, dijo hoy el ministro. ¿Están de acuerdo? ¿Lo crees así de esa manera? ¿Según los análisis que han podido hacer ustedes? A ver, nosotros anunciamos ya el año pasado y a principios de este gobierno que nos iba a llegar al 6% y no se va a llegar. El ministro de Economía infla ese 6% con algunos otros elementos. Ahora vamos a estudiar bien cuando se envíe el mensaje presupuestal. Y bueno, es una elección de él hacerlo, pero a NEP y a UDELAR no se llega ni a un 5,1%. El otro elemento es que tanto el Consejo de Educación Secundaria como el Código General de la NEP están pidiendo un número muy superior a ese. Hay que tener en cuenta un dato que no es menor. El 4%, ni siquiera un 4,5%. El 4,5% del 2005. Del 2005 es de un PBI de 15.000 millones de dólares. Exactamente. El 5% de ahora, supongamos, es de un PBI de casi 60.000 millones de dólares. Hay cientos de millones de dólares de diferencia. En 12 años, hay, te diría que capaz que 1.500 millones. Y el crecimiento ha sido de un 0,6% aproximadamente. Viste que tú decías que el total eran 2.400 millones. Exactamente. Bueno, la diferencia de un PBI a otro con lo que ya se les está dando son más de 1.000 millones. La diferencia del PBI a PBI, sí, pero un PBI de 15.000 millones de dólares y un PBI de 60.000 millones de dólares. Para eso tiene respuesta también en la Federación Nacional de Profesores será para otro momento. ¿Y el tema de seguridad? Y el tema de seguridad, que evidentemente está en el tapete y que evidentemente también es una de las grandes prioridades que tiene este proyecto de rendición de cuentas, también hoy lo manejó Astori, precisamente con la bancada de legisladores del Frente Amplio. Y hay una situación que dijo Astori muy importante. Creció el presupuesto para el Ministerio del Interior en este proyecto de rendición de cuentas. Aumentó. Pero lo que también dijo hoy el Ministro de Economía, y esto es bien interesante tenerlo en cuenta, Miguel y Rosario, es que el Ministerio de Economía, lo voy a decir textualmente, dice, ya tiene créditos presupuestales que ya fueron votados y que aún no han sido utilizados. O sea, tiene créditos presupuestales votados, aprobados y que puede utilizar. Eso dijo hoy Astori. Lo escuchamos. El Ministerio del Interior, además de estos 198 millones de pesos, va a disponer recursos de su propio presupuesto que todavía no ha utilizado. Y que, por ejemplo, le permiten aumentar la dotación de recursos humanos que hoy tiene con créditos presupuestales que todavía no usó y que los va a usar. No aparecen en esta rendición de cuentas, porque ya los tiene. Ya fueron votados por el Parlamento para este periodo. Y por lo tanto, no es esta la única mejora que va a tener el Ministerio del Interior. Es la única mejora en la rendición de cuentas. Pero además a ello hay que sumarle esos recursos de los que yo estaba mencionando. No es menor lo que dice Astori en este momento con respecto al Ministerio del Interior, porque también es que hay como un mensaje directamente al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ¿no? En lo que refiere Astori, ¿no? Porque le está diciendo ya hay presupuesto votado que todavía no fueron utilizados y que perfectamente se pueden utilizar. ¿Qué serán esos 500 policías que van a incorporar? Más allá del aumento de presupuesto que va a tener en este proyecto de rendición de cuentas, que además dice no va a ser el único. O sea, va a existir seguramente alguna iniciativa más del gobierno, alguna medida más del gobierno en el próximo tiempo. Y por eso seguramente la Comisión de Seguridad que ha planteado, por ejemplo, entre otros, el Presidente de la República, Tabaré Vázquez. Hay otras prioridades en este proyecto de rendición de cuentas. Vamos a repasarlas rápidamente en la siguiente placa, lo que también se ha manejado en la jornada de hoy. Porque cuando decimos que hay unos 1.700 millones de pesos que dentro del total de los 4.700 son gastos comprometidos, son gastos comprometidos que tienen que ver con esto. Con el acuerdo con los judiciales, esa deuda, ese juicio que los judiciales le ganan al Estado que ahora hay que pagar. El acuerdo también para que la participación pública-privada comience con distintas obras no solamente viales, dijo Astori hoy a partir del año 2020. El aumento del pago de nocturnidad para los efectivos policiales, un reclamo muy claro que marcaron los sindicatos policiales en el último tiempo. Y un aumento salarial también que tiene que ver para los militares del escalafón más bajo. Estos son parte de las prioridades de esos gastos ya comprometidos, esos 1.700 millones de pesos que hacía referencia precisamente el propio ministro de Economía, Danilo Astori. Astori hoy volvió a remarcar una cosa. Hay una diferencia entre este proyecto de rendición de cuenta y algunos anteriores. ¿Cuál es? El tema de impuestos. ¿Se acuerdan que en proyectos anteriores de rendición de cuenta anteriormente la oposición decía está bien, vamos a levantar la mano siempre y cuando no haya impuestos? Bueno, este es un proyecto que no va a tener impuestos. Astori hoy recordó que no va a tener nuevos impuestos ni tampoco aumentos de los que ya están existentes. Otro criterio fundamental en el que se asienta esta rendición de cuentas es en la necesidad de evitar aumentos tributarios, aumentos impositivos, ya sea por crear nuevos impuestos, ya sea por aumentar los ya existentes. Además del criterio de financiar cada gasto con recursos genuinos, estamos elaborando esta rendición de cuentas y presentándola con el principio de no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Y nos preguntamos cuáles fueron las repercusiones de la presentación de los lineamientos de esta rendición de cuentas, Nicolás, por parte del equipo económico, repercusiones políticas básicamente en la interna del Frente Ambro. Sí, porque evidentemente hubo también una conferencia de prensa de los legisladores que estuvieron así presentes. En el caso de la bancada de diputados la representó el diputado Alejandro Sánchez y en el caso de la bancada de senadores la representó la senadora Mónica Zavier. Sánchez en la conferencia de prensa fue muy claro, muy contundente, diciendo que todo lo expresado y el esfuerzo valorado por parte del Poder Ejecutivo para presentar una rendición de cuentas con aumentos presupuestales en varias de las prioridades lo comparten en principio, aunque lógicamente después esto va a quedar para desmenuzar en cada una de las bancadas, tanto la de diputados como la de senadores. Nosotros compartimos el análisis general que hace el Poder Ejecutivo con respecto al contexto económico de la región y del país y por supuesto que compartimos también las asignaciones presupuestales que se están planteando dentro de las áreas programáticas que son muy importantes. También la bancada manifestó algunas preguntas y algunas consultas en el sentido de, por ejemplo, asegurarnos los recursos para financiar en este caso la Ley Integral de Violencia de Género, también fueron en definitiva hechos otras preguntas que tienen que ver con otras áreas programáticas importantes y lo que se nos ha anunciado por parte del Poder Ejecutivo que hoy estábamos en presencia de los recursos incrementales pero que todas esas preocupaciones estaban contenidas o iban a estar contenidas en el proyecto que enviaría el Poder Ejecutivo al Parlamento de la República. Así que en ese contexto queda una etapa de análisis y de elaboración por parte de la bancada de la fuerza política de la información que nos ha entregado el Poder Ejecutivo que en principio nosotros tenemos una mirada positiva bien, ¿cómo sigue esto? Bueno, evidentemente ahora presentándole este proyecto de rendición de cuentas también a distintos sectores públicos en este caso se va a presentar a los empresarios se va a volver a reunir con el PINET del gobierno como ya lo había anunciado veremos cuándo va a ocurrir eso porque por el momento no hay una fecha confirmada y mañana hay consejo superior tripartito del sector público atención porque mañana van los sindicatos de la enseñanza y ustedes ya vieron lo que por ejemplo en principio la primera reacción casi que inmediata de haberse conocido las cifras dijo uno de los representantes Emiliano Mandassen de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria